El Cordero de Dios se quita el pecado del mundo El Cordero de Dios se quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, Cordero de Dios se quita el pecado del mundo Cordero de Dios se quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, Cordero de Dios se quita el pecado del mundo Cordero de Dios se quita el pecado del mundo ¡Danos paz, Señor! ¡Danos paz! ¡Danos paz, Señor! ¡Danos paz!